Estamos apoyando un paso más que da esta campaña, este proyecto, esta iniciativa del metro y medio en busca de darle el espacio a los ciclistas y además el espacio de seguridad para que el ciclista pueda circular de manera segura, de manera tranquila, evitar accidentes y evitar cualquier contingencia dentro de nuestro tráfico por la ciudad o fuera de ella. En este sentido, una felicitación a los promotores de esta iniciativa que crece día a día y hace que Santa Cruz cada día sea mejor ciudadano.